...una misión de ayuda humanitaria y convocamos bomberos de Altagracia de Córdoba que vienen con perros recatistas y gente experimentada en montaña del grupo de Campus de Escalada. Este sábado al mediodía, el camión ya habrá entrado en zona de desastre. Preparado y con la autonomía necesaria para llegar, la solidaridad de un grupo de jóvenes cruzará la frontera. Hay dos misiones que vamos a cumplir, una es de ayuda humanitaria, que es transportar todo lo que serían las donaciones que hemos recibido de laboratorios y la segunda es de rescate, es propiamente una misión de rescate donde contamos con perros, digamos, adiestrados para la búsqueda de víctimas y bueno, vamos a ayudar en la zona. Ver la destrucción en directo y tan cerca despertó en ellos las ganas de estar. La idea surgió en medio de un partido de fútbol. ¿Qué recepción tuvieron en Chile cuando ustedes llevaron esta propuesta? Fue muy positiva, en este momento justo estamos coordinando todas las acciones que van a seguir y bueno, nos enorgullece ser los primeros en empezar con esta iniciativa. A la ayuda oficial le siguió la de la gente. Esa necesidad de aportar algo de lo que se tiene, desinteresada y anónima, va en este camión. En el primer viaje llevan a Prince y a Quake, dos perras de rescate de los bomberos de Altagracia. Bueno, estos perros están entrenados específicamente en localización de tantas personas fallecidas, como sobrevivientes, digamos, con vida en este caso. Están homologadas, las dos perras están homologadas internacionalmente por IRO, una organización internacional que regula perros de rescate, los cuales están facultados y aprobados dentro de este círculo de perros de rescate, como quien habla a nivel internacional. Por eso es que acudimos, digamos, al llamado de la gente de acá de Buenos Aires para colaborar de alguna manera con ellos, para equipar el camión que sale con ayuda humanitaria también, para hacer trabajos de localización en caso de que se requiriera. Bueno, tenemos más. Estás cabeceando. Estamos ya comenzando el sábado juntos. Te podés despertar mañana a cualquier hora. ¿Te vas a ir en serio? ¿En serio? Mirá lo que te vas a perder. No sabés lo que viene a ver. Y ahora, y ahora, y ahora vienen ellos. El desafío del prende y apaga. Salta, salió a la calle. Rosario también. La plata no se queda atrás. Y la semana.